Hola chicos, aquí estamos con otro día más de un nuevo vídeo en el día de hoy Vamos a ver un poquito de eso que tanto os gusta y que tanto también nos gusta a nosotros Los mexicanos, son puros desmadres Así que nada, sin más de la tienda vamos allá Ya saben que nos encanta este tipo de vídeos a ustedes también Así que déjenos en los comentarios cuál es vuestra opinión sobre ellos Cuál es el que más os ha hecho reír entre todos estos que vamos a ver Y nada más Y si os sentís identificados con algunos Va, así que nada, os leemos en los comentarios, deja tu like, suscríbete Y ahora sí, sigamos en la tienda de otro vídeo Chicos, el canal es el mexato de humor viral Ya estamos suscritos, creo que si tenemos notificaciones activadas vamos a darle like Y ahora sí, a disfrutar de este vídeo Meta 50 likes, ahí somos el 7.445 Vayan todos a darle like Meta para nuestro vídeo 5.282 likes No, 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 no Hay que superar a este 7.446 likes, ya está Solo eso Pero tienen que ir todos también a darle el mexatoto O sea, lo tienes que dar a los dos vídeos Obvio, pero bueno A nuestro si quieres primero Trabajar mi pandilla porque rico solo los toquesotes de mota El lobo ronaldino El lobo ronaldiño ¡Ay! Ese sería yo jugando La referencia, si sabes a lo que es No, esponja El cubo Claro Y plactón es el Ajá El plactón Vámonos ya Mi vieja me va a cagar cabrón Vámonos ya Me cagó las tortillas Me está cagando Hay gente debajo, eh Es una abuela, amor Sí, pero hay gente debajo No, no hay La madre, la abuela Perdimos la mochila a mi amigo Este lo habíamos visto Primero se ríe, luego se da cuenta Este coche no es manual ¡Es Manuel! No lo entendí ¿Qué no entendiste? ¿Por qué Manuel? Amor, pero le puso el sombrero Y ella es Manuel Pero podía ser Manuela Claro que lo entendieron Espero que mi novia no cheque la ubicación en este momento Amor, no es mentira mi amor Se me pochó la llanta, mira No estoy en el motel con mi hija Se me pochó aquí Se lo juro O sea, estoy al lado, mira Estoy al lado Mira, no le han ganado cosas del agua Una mesa, un cuadro Para mi mamá Oye, bro Está un cabrón con brazos de metal allá afuera buscándote No chingues No te va a pagar ¿A quién me puede explicar esto? ¿A quién me puede explicar esto? Nacho Ah Es que la resa de Ibai es muriente Ajá, no era meme mexicano Pero me dice algo así Bueno El primero que me mira lo ves Que solo por un beso Le va a besar A ver cómo acabo Te voy a anexar, cabrón ¿Anexar? ¿Oíste cabrón? Te voy a anexar ¿Anexar? No sé, no entendí esa No, la verga 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 Yo en corto Pues su puta madre ¿Cómo te quiero, padre santo? Oye, este perillete también vaciado Si quería, ¿no? Sí, oye Estás bendita, porque no me lo pierdas Y carnal, si me estorba a tu oreja Ah, perdóname, güey, déjame la guardo, ¿no? ¿Sí, por favor? Ahí está, güey ¿Cómo hacen eso? Chicos, déjame en los comentarios Si ustedes son capaces de aprender a hacer eso No, claro que no Claro que no No, me voy a quedar así de por vida si me la meto No, no, no ¿Tú vas a quedar así de por vida si te la metes? No, así de por vida Ah Ay, f*** No son amigos, amor No son amigos, amor No son amigos, que acabo de conocer Este güey está de droga, el viejo Ya valió madre Ojalá las nubes nos den lluvia en Monterrey Las nubes en Monterrey Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso No me la puedo creer ¿No me la puedo creer real? No Era una chéve Un pelo ¿Qué te pasa? Se le va a caer Sí, claro Se le va a caer Se le va a caer Se le va a caer Ay, Dios mío Ay, ay, ay Al menos las feras siguen en su sitio Qué idiota Domingo casual Con chelas Qué pe... Compa el sinvergüenza y jaja No más vienes a pitear de agoyo, culero Y no te vas a vomitar Uno bueno, culero ¿Qué le echó? Hielo, amor Era hielo ¿Qué no entraba adentro? Estaba grabando en la U y de repente cayó en rayo ¿Qué? Ah Cachao Lo habíamos visto Lo habíamos visto Y siempre caemos, amor Y yo, aah Y iba a decir, aah Y yo Era el radio un cochilero Hasta luego Que lo torcieron No, hombre Ni cuando se casó tenía esa sonrisa Pues este no me lo hace de pedo Oh ¿Y sí? Este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo ¿Cómo callé? Estaba en cámara lenta, ¿verdad? No les espero Ay, la madre Le paso por encima al niño La fuerza es prueba Entre más pendejas, más cerejas ¿Qué pasa? Eso lo habíamos visto Sí, habíamos visto Yo primero No sé cuál es mujer Pero es que el hombre me gusta ¿Cómo me veré con bigote de barba Y esas madres? No mames Me parezco al mi hermoso ¡Iuuu! ¡Le queda bien! Está bien guapo ¡Es tortilla! ¡Es tortilla! ¡Tortilla eso sí! 100 por 10 ¡Oh, qué refrí más! ¡Hola! ¿Tenía dos puertas? Cristo y lagartijas Oh 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 Cristo Oh Oh Por un momento pensé que iba a estar así de suelo No mames Lifehack Obstacular Quiero un amigo enano Mamá ¿Quitaste el pelo que estaba en mis zapatos? Esta ¿Quitaste el pelo? ¿Cuál pelo? No mames amor, si la neta si aplicaste la gallega ¿Cuál pelo? Gracias ¡Quítenle el collar! ¡Se va asfixiar esta gata! No mames Amor esta gordita Amor se va asfixiar esta gata Amor esta gordita Se va asfixiar esta gata Parece un chorizo No 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 entiendo No 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 Aerodynamic Jajajajá ¡Wà! ¡Ah! ¿Cómo se hizo eso? Bajo del camión frenando con los pies New York Welcome to New York Pendejo todos de chihuagua Y esta es miña receta Gente, pues en mi trabajo Tengo que hacer zanahoria, ¿no? Y cortarla y todo el rollo Pero, vean, esta pende Güey, ¿esto cuenta como zanahoria? No, si desaparece yo no fui A la verdad La verdad yo me la comería Porque me gusta cruda Las zanahorias No, las zanahorias No, no, no Me funé yo solo Me funé yo solo Me funé yo solo ¿Pero te comerías esas? Sí, crudas tan ricas Pero así de gorda Amor, pues sí, la cortas y ya la pegas Y te la metes así Una salchicha Ay, sí, de zanahorias Esas salchichas, ¿sabes? ¡No! ¡No! Ay, está horrible ¿Es una puerta? A mí me ha pasado pinche arquitecto pendejo De haber hecho pinche Papá ¿Y cómo sale de ahí ahora? Salida de mierda De que se maten quemados A que se maten quemados A que se maten de un putazo No a que se maten en un putazo No quieras, mandando esta diabla Nunca mandan Me lleva la nena, primo Ay... ¡A que se maten quemados! ¡A que se maten quemados! ¡Pero por qué! ¡Es tradición! ¿Por qué se puso de moda pasear? ¡Qué pedo! ¡Ajá! ¡Pater! 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 ¡Tren las llaves pegadas! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames que vas a caer! ¡Pero si estás en marcha! Son uno por la cual no juego con niños ¡Le va a dar! ¡No! ¡Lo va a dar a volar! Con niños Escribí a Londra en la playa No, a un amigo me... ¡La vimos! La vimos Me acuerdo de esta mujer Es tóxica Tienes razón lo que dice No, no, no Pero es para mi mejor amigo Me pidió para su burrita Es que no te enojes Voy a buscarla Seguido No, no busques Amor, yo no busques Ahí no es, ahí no es En ese momento Zen sintió el verdadero terror Sí, lo vimos Regañan a Don Pancho y a mí ¿Quién es Pancho? No entiendo No entiendo ¿Qué hizo? No entiendo ¡Ay, pobrecito! ¡Ey, los dos ya! ¡Me ha quitado el dinero! ¡Ven! ¡Pobre riso, Don Pancho! ¡Don Pancho! ¡A Don Pancho no se le ha dejado! ¡Ay, pobre Pancho! Se me parecía buena hora ¡Ay, pobre ahí estaba apuntando monedas! Y ya no le daban las cuentas, claro Obvio ¡Ay, no me muero! ¡Espectacular! Chicos, qué maravillas Qué maravilla de vídeo La neta ¡Dios santo! Déjenme en los comentarios ¿Cuál más os gustó más? O sea Todo mal Y si es tradición Lo de la radio en Cochipum ¿La radio en Cochipum? Sí, pero Está bien Si te explicaste bien Estuvo bien Estuvo bien, chicos Estuvo bien Pues, esto mismo Así que nada Chic ¡Ay, estoy viendo! No tendría que tener tilde la A de Ángeles Ángeles, ese es Drújala ¿Sí, va? Ángeles Todo mal ¡Chicos! ¡Un beso enorme! Vamos, les queremos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Guapos!